Bueno, ya vimos lo del protocolo carotidio, ahora lo vamos a ejecutar en el mismo modelo. Este es un muchacho joven masculino, no va a tener ninguna enfermedad, pero para que se vea el proceso de cómo funciona el protocolo. Entonces, vuelvo aquí a paciente, el mismo paciente es, pero se va a cambiar el S-texan aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos que ver, estos son asuntos de él que programó esto en fábrica. Probablemente, como yo no di paciente nuevo, él ató todo lo que hicimos a un protocolo que ya se terminó. Probablemente haya que volver a ser paciente nuevo, eso no debía pasar así. El programador de esto debió aquí volver a activar y darme a mí la opción de cambiar yo simplemente el protocolo aquí. Pero fíjate que no dio la opción. Lo que es absurdo, porque ahora si yo le digo paciente nuevo, sí, claro, es evidente. Miren, ¿ves? No tenía por qué pasar eso. Yo sí le critico las cosas de fábrica que pueden corregirse y que lo ayudan a uno. Porque yo no tenía que reiniciar un paciente nuevo. Si yo ahora buscaría, mira, para yo buscar a él mismo, yo tengo que desmarcar aquí. Y buscarlo, bueno, él no quedó aquí buscarlo, no sé por qué. Iniciación, igual. Yo le pongo aquí. Vamos a ponerle estos atifos a él. Me dijiste que naciste un 6 de enero, ¿no? Sí. ¿Del 2006 fue? Sí. Entonces, aquí yo cambio la aplicación. Vascular. Este muchacho no tiene ningún problema con su tensión arterial. Y ya está aquí doble escarotidio. Porque al poner vascular, aparece aquí doble escarotidio. Entonces, ok. Ajá, bueno, aquí viene otro punto. Este fallo va a ser mío. Yo voy a volver aquí. Y... Esto no debía pasar, ¿ves? Es donde insisto. Porque ahora, yo le voy a dar aquí cancelar. El tema es el transductor. Entonces, yo tengo que venir aquí y decirle escarotidio. Pero al decirlo, ¿ves? Eso es lo que pasa. Ahora, si yo pongo aquí... Yo debía de hacer paciente nuevo. Finalizo ese examen para que aparezca esto. Es decir, que el programador de fábrica me obliga a mí a seguir un orden estricto. Y es que si yo voy a hacer otro examen con otro protocolo, antes de todo, escoger el transductor que corresponde. Porque si no, cuando yo cambio el transductor, él borra el inicio del protocolo. Bueno. Pero, no obstante, la herramienta... El objetivo es ver cómo fluye en el examen en sí. Entonces, vamos a volver a poner lo mismo. 0, 6, 0, 1, 26. Y ahora sí voy a iniciar. Entonces, iniciamos el protocolo. Este es un cuello delgado y largo, lo que va a ser muy bueno. Entonces, empezamos por el lado derecho. Y este protocolo empieza aquí ahora. Ok. ¿Ve? Entonces. ¿Qué es lo primero que se mide? El complejo íntima media. ¿Cómo se dispara la medida? En freeze. Lo decimos. Freeze. Mira. Aquí ya liberó el cursor. Y yo mido aquí. Ya. Este protocolo, esta tarea de este protocolo, ahí ya termina. Uh. Ahora. Si hubiera lesiones, ¿qué hay que calcular? ¿Cuánto estrechan esas lesiones el vaso? Bueno. Aquí no hay lesiones ninguna. Pero yo voy a seguir el protocolo. ¿Cómo se dispara la medida del porciento de estenosis por área? En freeze. Y está ya programado hacerlo de esta manera. Y aquí el contorno interior es el mismo del exterior. Porque este muchacho no tiene ninguna enfermedad vascular. Ya. 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 Esta tarea termina ahí. Fíjense cómo me va cambiando. Yo lo programé así para yo guiarme. Ahora vamos al bulbo carotidio que se llama. Y el bulbo carotidio. Y el bulbo carotidio. Hacia atrás. Está aquí. Ahí está el bulbo carotidio. Ahí se divide en dos arterias. Y el bulbo es antes de que se divide. La disparo en freeze. Aquí está el bulbo. El área de afuera. Yo puedo hacer todos los movimientos que se hacen. Para el tema del área. Aquí. Ahí lo acepto. Y volvemos a dibujar. Y ahí termina esa tarea. Y ahora viene la de la carotida interna. Ahí está la carotida interna. ¿Cómo se dispara la medida? Freeze. Aquí volvió a la del bulbo. Porque. Yo no terminé esa tarea que ya había hecho. Momentito. A ver si pasa eso. Ahora si viene. Esta es la carotida interna. Es esta. Se me había olvidado dar un 1. Aquí está el bulbo. Yo subo. Aquí está la carotida. ¿Cómo se dispara la medida? En freeze. Ahí está. Y esta es la carotida interna. El otro. Y esta es la carotida interna. Y esta es la carotida interna. El otro pulso. Ahora. Esa tarea ya terminó. Ahora viene El doble Entonces La primera tarea es esta Que ya yo la termino aquí ahora Y ahora viene esta tarea Que sigue aquí, ajustar el ángulo Y disparo el doble Que se dispara aquí Aquí hay un tema de la escala Freeze y ya el mire Termino esa tarea Ahora viene Esta arteria que está de este lado Esta direccionalidad Yo la puedo cambiar aquí Y es esta arteria Pw El siguiente paso es aquí Uno Direccionalidad Lo pongo aquí Y ángulo Y lo voy a echar a andar aquí Freeze Él la mide Y esa tarea se terminó ahí Ahora viene La otra carótida que es esta Aquí hay Esto que lo tengo que corregir Es aquí Esa tarea termina acá Acá Y para medir Y para medir Mide Mide Cris Ahora Yo puedo escoger Porque tengo esta opción aquí Entonces yo vengo aquí Trazo limitado Perdón Manual Y esta es la 14 Esa tarea terminó ahí 1 Ahora vamos a la arteria vertebral Y aquí está Y aquí está la arteria vertebral De este muchacho Ya yo no tengo que escribir nada Él solito me puso las cosas Que yo lo programé así Pw No tengo que darle pw Tengo que terminar esta tarea Y ahora me activa Acá Esta la pongo aquí El ángulo Freeze Y él lo mide Voy a hacerlo manual igual Vengo acá Pero es un mínimo Lo que yo tengo Que tocar Ahí Y terminó esta tarea Ahora vamos a lo mismo Del lado izquierdo Esta primera tarea Es el complejo Íntima media ¿Dónde se dispara la medida? En freeze Aquí está la medida Se acabó esa tarea Ahora viene Si lo hubiera Los porcentajes de estenosis No los hay Pero yo voy a seguir el protocolo La carotida primitiva ¿Quién dispara la medida? Freeze No hay Reducción del área interior Si no es la misma Que la exterior Porque él es muchacho sano Termino esa tarea Ahora voy Pulvo Este es el bulbo Aquí ¿Quién dispara la medida? Freeze Esa tarea terminó Y ahora viene Las dos carotidas Tiene que ir para la medida Freeze otra vez Esta es la interna Se acabó esa tarea Y ahora Vamos al tope Carotida común Aquí no hay medida Sobre imagen Esta tarea terminó aquí Y aquí viene Y aquí viene esta Freeze Y el domingo Y es la carotida común Izquierda Termino esa tarea Vamos ahora Vamos ahora Aquí me toca cambiar De dirección Porque esto no es predecible ¿En qué línea van a salir Los vasos? No lo sabemos De antemano Pero aquí está Ángulo de orientación Y acá Y acá Entonces Y aquí me está diciendo Que es la externa En la que yo tengo que buscar Y aquí tiene que haber Las dos arterias Entonces Esa tarea terminó Puedo bajar un poco la escala Y Uno Para terminar tarea Cambio el ángulo de orientación Y busco esa arteria Y Le muevo el ángulo Que es más alto Y otro aquí ¿Quién dispara la medida? Freeze Y Vamos a hacer Lo trazo manual Ahí Y esta tarea Aquí set Y esta tarea Termino aquí Ahora sigue La interna Vamos a cambiar La dirección Y es esta arteria Esta tarea Termina aquí Y otra vez La dirección Y Esta es externa Es la misma Que hay ahora mismo Y esta es la interna Entonces Acá Estas son las partes operativas De cualquier examen ¿Señ Sinon? ¡Señor! - ¿Señor! ¿Señor! ¿Señor? vamos a ver un poco aquí la medida es fris y manual y la vamos a tomar acá aquí y terminamos esta tarea y ya está la última parte 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 acá en el ángulo vamos a ver que se abre esta es la vena y ya está la última parte 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 a ver si te la tira no me tira esta es la rectora curioso entonces la hay 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 6 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 18 19 20 21 21 22 21 22 22 22